Bien, buenas tardes. En este vídeo continuaremos con la plataforma Zoom y una de las cosas que pasa cuando bajamos la app, que fue lo que hicimos en la clase anterior, usar la app es que muchas veces aparece en inglés y sé que muchos o la mayoría no manejamos inglés. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar el idioma. Le damos click a esta pestañita, a esta flechita hacia arriba, buscamos dónde está la app, le damos click derecho, switch language y le damos español. Esperamos que haga el cambio y automáticamente lo hará.